En esta ocasión vamos a ver como cambiar discos y pastas o balatas de freno. En este video voy a mostrar el procedimiento paso por paso de como reemplazar los discos y las pastas de freno nuevas. Lo primero que voy a hacer es meter el desarmador por aquí para aflojar un poquito las balatas para comprimir un poquito el pistón. Nada más para que cuando yo quite el caliper no esté totalmente apretado. Entonces lo que voy a hacer primero, nada más así que quede flojo. Y ahora lo que voy a hacer es quitar estos dos tornillos. Va a haber dos tornillos que son este y este de aquí que son los que sostienen el caliper. Y posteriormente voy a quitar este que está aquí y otro que está aquí abajo que son los que sostienen la tenaza que está aquí para sacar el disco. Entonces a continuación pues voy a quitar los dos tornillos que sostienen a las balatas. Yo aquí los aflojé previamente. Rápido. Y aflojé uno. Ahora sí el de aquí de abajo. Ahora sí ya saqué el pistón. Salió bastante fácil. Es la ventaja de hacerle primero con el desarmador que es fácil sacamos el pistón. Se lo voy a poner aquí arriba en un lugar seguro donde no se caiga. Aunque está bien agarrado. Para que no se maltrate esta manguera y la vamos a dejar mientras. Entonces ahora vamos a quitar las balatas. Se las vamos a reemplazar. Vamos a quitar también los clips. Los clips viejos. Vamos a reemplazar todo nuevo. En este caso necesitamos todo nuevo. Y ya tenemos todo libre. Ahora vamos a quitar el disco. Antes de seguir quitando el disco voy a dar una limpieza. Para que no haya tanto polvo. El caliper le doy una por encima nomás. Y nada más para que no haya tanto polvo. Entonces en este momento ya quite el caliper. Ya nada más. Aquí tengo ya acceso a estos dos tornillos que es este. Y este otro que está aquí abajo. Que son los que van a sostener esta tenaza de aquí. Entonces en este caso voy a usar un dado de 17 milímetros. Aquí use un dado de 14 milímetros. Ahí está. En este caso están fáciles porque previamente los aflojé. Por eso en este caso los saqué fáciles. Pero suelen ponerse bastante duros este tipo de tornillos. Ya los saqué. No nos falta el de arriba. Ahí está. Ya sacamos nuestra tenaza. Va a ser esta. La ponemos. El freno. Lo vamos a descartar. En este caso no tenemos ningún sensor ABS que debamos limpiar. Muchas veces tenemos el sensor del ABS aquí. A veces en esta zona de aquí puede estar el sensor de ABS y es importante también darle una limpiada. Porque muchas veces se le queda polvo metálico y es importante si es que tuviera el sensor ABS pues limpiarlo. En este caso pues no. No hay nada de eso. Me voy a proceder a darle una limpiada. Una limpiadita aquí con limpiador para frenos o con algún solvente. Le damos aquí también con limpiadro. Y aquí en este caso ya tengo las balatas aquí listas y los discos de frenos. Entonces vamos a abrir el disco. Aquí tenemos nuestro disco nuevo. Y nada más lo que voy a hacer en este caso es darle una limpiadita nada más por si trajera todavía restos de grasa o algún líquido que tenga aquí embarrado. Pues nada más por si las dudas vamos a darle una limpiadita. Y ya pues a continuación voy a proceder a poner el disco. Ahí está ya lo pusimos el disco nuevo. Y vamos a poner los tornillos, vamos a ponerle un poco de sellador de rosca para que no se vayan a salir. Ahí está un poco de sellador de rosca le ponemos. Ponemos ahí en su posición. Ahora el de abajo. Ahí está. Bien, ahí entraron ya los tornillos. Aquí está uno. Aquí está el otro. Es exactamente la misma posición que tenían. Ahora lo que voy a proceder es a darles el torque correcto. En este caso el torque adecuado son 80 libras. Pero primero lo voy a dar una apretada con la matraca regular. Y ya está. Ahora sí venimos con el torque a 80 libras. Ahí está. Y ahora ya no me va a faltar el otro. Y bien, pues ahí ya quedó el torque a 80 libras. A continuación lo que voy a hacer es ver si los pines están lubricados. Y parece ser que ya están bastante duros aquí. Ya se les acabó la grasa. Como se puede ver ya cuesta mucho trabajo. En especial el de arriba cuesta trabajo sacarlo. El de abajo parece que está un poco mejor. Ahí está. Ya vamos a darle una limpiada. Y vamos a reemplazar esa grasa vieja para ponerle grasa nueva. Y vamos a reemplazar esa grasa. Aquí ya están los dos pines limpios. Este es el de abajo. Este es el de arriba. Para lubricar estos pines hay varias opciones. Podemos ponerle grasa o pasta de silicón. Que trabaja bastante bien. Podemos usar grasa sintética. Grasa para frenos sintética de alta temperatura. Como esta también se puede usar. Trabaja también bien. Y si no pues se puede utilizar pasta de aluminio. O de este lubricante anti-sys. Que también ha funcionado bastante bien. Yo en este caso voy a ponerle un poco de grasa sintética. Es lo que voy a poner. Ya cada quien pues ya tiene sus grasas preferidas. Yo en este caso voy a poner de esta aquí. Este es el de arriba y lo vamos a meter como está. Lo que si es muy importante es que estos pines funcionen de manera natural. Que no haya ninguna restricción para el recorrido del caliper aquí. Para el recorrido de las balatas aquí. No tengamos ningún problema. De igual manera vamos a hacer con el de abajo. Ahí está. Ya lo vamos a poner también. Ahí quedó bastante bien. Bien pues a continuación vamos a poner las pastas de freno. Pero antes vamos a poner el clip de instalación. O los clips. Que sostienen a las pastas de freno. O las balatas. Aquí están. Prácticamente todos son iguales. En este caso. Se puede proceder a ponerle un poco de pasta de aluminio. O lubricante anti-sis. Que es muy bueno para lo que es el. Para lo que es la alta temperatura. Resiste muy alta temperatura. Y aparte es excelente para el contacto metal con metal. Así que le voy a poner un poco nada más aquí. Aquí en el canal o en la pista donde van. Tanto atrás como adelante. Nos vamos a poner un poco ahí. Para evitar posibles ruidos. Ponemos el de abajo y ponemos también el de arriba. Y bien pues antes de poner las balatas vamos a comprimir el caliper. Vamos a comprimir aquí el pistón. Mejor dicho. Para que las balatas puedan entrar. Debido a que tenemos balatas nuevas. Pues el grosor va a ser mayor. Por lo tanto tenemos que recorrer el caliper. Voy a poner aquí una balata vieja. Porque me ayuda a empujar. Ahí está. Pero antes de empezar a. Antes de empezar a comprimir el pistón. Voy a aflojar aquí el puerto de purga. Para que la presión que estoy metiendo. Salga por aquí por el puerto de purga. Y no me afecte para nada lo que es el sistema hidráulico. En este caso. Voy a aflojar aquí. El puerto de purga. Ahí está. Y voy a empezar a comprimir el pistón. Ahí está saliendo. La mayoría de veces aquí no va a haber ningún problema de. De que vaya a. Agarrar aire el sistema. Porque en este caso estamos haciendo presión. Y todo. La presión está saliendo para afuera. Pero de cualquier manera ya. Es decisión de cada quien. Si se quiere purgar el sistema. Pues se puede purgar también. Ahí está. Una vez que ya se comprimió todo el pistón. Ya no más procedemos a cerrar la purga otra vez. Ya cerramos y la apretamos. Y ya queda listo. Ya no más voy a dar una limpiada. Para limpiar el líquido de frenos. Que haya chorreado. En este caso. Por eso lo puse para este lado. Para que chorreara. De acá de este lado. No más voy a sacar el. La herramienta para comprimir el pistón. Y ya está listo. Bien. Pues ahora sí voy a proceder a poner las. Las balatas nuevas. En este caso tengo clips nuevos. Aquí se le puede poner. Ya esto es opcional. Un poquito de. De pasta. De aluminio. Nada más para que no vaya. Para asegurar que no vaya a haber ruidos. Para que no se oxide pronto. Aquí en la superficie. De toca metal con metal. Que en este caso es. Es aquí en. Aquí a los lados. Entonces ya procedemos a ponerla. Ahí ya está lista. De igual manera la de atrás. También va a hacer lo mismo. En este caso. Los clips también son nuevos. En este caso. Ahí quedaron ya las dos listas. Y ahora ya nada más va a faltar. Poner el caliper. En este caso. Aquí al caliper. Le vamos a poner también. Un poco de pasta. De aluminio. En las áreas de contacto. De metal con metal. Que van a hacer aquí. Para evitar que haya. Que se oxide pronto. Y que. Ahí vaya a haber ruidos. Nada más ponerle un poco aquí. Y ya no más vamos a proceder a ponerlo. No más hay que tener cuidado. Que la manguera no vaya a quedar torcida. Y si todo está bien. Pues ya lo ponemos. Ahí quedó. Voy a poner los tornillos. De igual manera le voy a echar un poco de sellador de rosca. Y preparamos el otro también. Lo mismo. Un poco de sellador de rosca. En este caso también les vamos a dar un buen apriete. Y también les vamos a dar el torque. Especificado. En este caso son 25 libras pie. Y ya tenemos aquí el torquímetro listo. A 25 libras. Que es lo que le voy a dar. Ahí está. En este caso me dio trabajo. Porque está aquí la manguera. Pero ya quedó. Ahora sigue el de aquí abajo. También igual a 25 libras. Y bien pues aquí ya quedó todo listo. Ya no más lo que hace falta. O hacer el otro lado obviamente. De la misma manera que se hizo este. Hacer el otro lado. Y hay que revisar el cilindro maestro. Como en este caso abrimos el puerto de purga. Para que saliera la presión. Salió un poco. Salió algo de líquido de frenos. Entonces hay que revisar el cilindro maestro. Para comprobar que el nivel sea el adecuado. Si está un poquito abajo del nivel. Pues hay que ponerlo al nivel adecuado. Y finalmente y muy importante. Una vez que terminemos los dos lados. Hay que oprimir el pedal del freno varias veces. Para que las pasas de freno vuelvan a recorrer. El pistón vuelva a mandar presión. Y las pasas de freno se recorran. Porque en este caso. Abrimos todo el pistón y van a quedar flojas. Y obviamente pues como. A modo de precaución. Siempre es muy recomendable. Dar un test de manejo en un área segura. Probar nuestros frenos. Para asegurarnos que todo esté bien. Y si no tenemos ningún problema. Pues ya queda todo listo. Cuando ponemos discos de freno nuevos. Y balatas nuevas de buena calidad. Vamos a tener frenos delantero por mucho rato. Y bien pues de mi parte es todo. Gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte. Y darle like al video si te gustó. Y nada más. Muchas gracias. Y hasta pronto.